Música ¿Cómo pusiste? ¿O es que acaso siempre tú fingiste el darme amor? Tal vez no entienda o quizás me falte la experiencia cuando se trata de un mal de amor No imaginabas que al alejarte de mí tú dejabas un gran dolor Dolor que amarra y poco a poco por dentro desgarra y tan solo quien ama sufre el corazón Y es que a veces pregunto si en qué momento cometí mi error Si fue cuando te amaba o fueron mis besos tu desilusión Si la culpa fue mía que te alejaras dilo por favor Quizás no sube amarte por eso vida te pido perdón Tan solo quien ama sufre alguna pena en el corazón Música Música ¿Cómo pudiste? ¿O es que acaso siempre tú fingiste el darme amor? Tal vez no entienda o quizás me falte la experiencia cuando se trata de un mal de amor No imaginabas que al alejarte de mí tú dejabas un gran dolor Dolor que amarra y poco a poco por dentro desgarra y tan solo quien ama sufre el corazón Y es que a veces pregunto si en qué momento cometí mi error Si fue cuando te amaba o fueron mis besos tu desilusión Si la culpa fue mía que te alejaras dilo por favor Si la culpa fue mía que te alejaras dilo por favor Quizás no sube amarte por eso vida te pido perdón Y es que a veces pregunto si en qué momento cometí mi error Si fue cuando te amaba o fueron mis besos tu desilusión Si la culpa fue mía que te alejaras dilo por favor Si la culpa fue mía que te alejaras dilo por favor Quizás no sube amarte por eso vida te pido perdón Tan solo quien ama sufre alguna pena en el corazón Música 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 Música